Al margen de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Faisal Mekdad, afirmó que Estados Unidos debería retirarse de su país antes de que sea demasiado tarde. Al responder a preguntas de un reportero del Grupo de Medios de China, el canciller sirio destacó que Estados Unidos debería aprender las lecciones sobre la retirada de Afganistán. Creo que la humillante retirada de Afganistán por parte de Estados Unidos debería enseñarles una lección. Estuvieron allí por 20 años para enviar un mensaje al talibán, pero al final Estados Unidos se dio el control del país a los talibanes. Es una absoluta humillación para Estados Unidos y sus aliados. En segundo lugar, si se fueron de Afganistán, también deberían irse de Irak y de Siria. Les sugerimos que se vayan antes de que sea demasiado tarde, porque no pueden depender siempre de sus agentes. Su poderío militar era enorme en Afganistán, pero tienen menor presencia en Siria e Irak. Deben permitir que el pueblo sirio resuelva sus propios problemas. Este es nuestro pueblo.